Cada vez que veo pasar por acá a Erika Schaeffer, me doy cuenta de una impetuosa campaña se viene. Erika, ¿cómo te va? Hola Chema, gracias por recibirme hoy día aquí. Gracias por venir. Tienes una campaña en este momento prácticamente a las puertas de este niño que amenaza con ser terrible. Sí, efectivamente hemos estado conversando con muchos expertos en el tema, inclusive con arqueólogos. Algunos de ellos dicen que no es un niño global sino un mega niño que viene cada mil años. No quiero asustar a la gente, pero yo estoy acá para justamente prevenir. Ya no hay tiempo y definitivamente creo que lo más inteligente en este momento es hacer esta campaña que se llama Huacaichay. ¿Por qué le hemos puesto Huacaichay? Que en quechua significa guardar. Aprendiendo de nuestros ancestros, que antes el niño lo esperaban con mucha alegría, a hacer casas tambos, justamente en los sitios donde la gente se aísla. Entonces el eslogan de nuestra campaña es la ayuda eficiente es la ayuda que llega a tiempo. Porque una vez que empiece a llover, lamentablemente no van a haber puentes, ni carreteras, ni rutas. Todo desaparece. Desaparece, literalmente. Te cuento como anécdota. En el 2017 nos mandaron a recoger en helicóptero a una señora embarazada. Y como ya no había carretera hasta Chulucanas, por más que teníamos las coordenadas, no dimos con la persona. Fue terrible. O sea, y parábamos en un sitio y otro y aquí no es. No había, o sea, como no habían referencias. Entonces eso es lo que de alguna manera mi hermana y la que habla queremos decirles que por favor confíen en nosotros. Estamos haciendo alianzas estratégicas con, por ejemplo, Juan Manuel Arribas de Hombro a Hombro, con la Fundación Coprodeli, con la Fundación Oli, que tiene a cargo también 100 otras ONGs que trabajan todos estos asuntos de llevar ayuda y servicio a las personas más afectadas con fenómenos como este. ¿Tienen que actuar contra el reloj? ¿Perdón? ¿Contra el reloj tienen que actuar? Sí, estamos contra el reloj porque se supone que ahorita en octubre empieza. Muy rápido, muy rápido. No, yo estoy yendo a Piura, ya tengo también, por ejemplo, lo que era la Textil Piura, nos las han donado como centro de operaciones, no la fábrica, sino el tiempo que vamos a estar ahí, no nos van a cobrar alquiler. Le agradezco mucho acá a Reucher. Espero también, quiero convocar al padre Omar, que sé, porque lo he ido a ver, cuando hubo el YACUI, el fenómeno del niño global, a principio de año, y él tuvo toda la amabilidad de recibirme, decirle desde acá, padre Omar, ahora sí lo necesitamos de veras, queremos nosotros llenar estas casas tambos, centros de operaciones, en sitios que van a quedar aislados. ¿Se sabe ya cuáles son esos sitios? Sí, nosotros, este es el octavo niño que vivimos con Carla, en Carmen Rocha, entonces no es que nos van a decir, no, nosotros lo vivimos, porque cuando llega el niño, nosotros vamos allá, no salimos de Piura. Una vez nomás, cuando me casé la primera vez, te conté que salí después de 23 días que no hubo aeropuerto, o sea que no tuve ni lunes miel, pero salimos yo, perdón, mi ex esposo y toda mi familia. ¿Toda la familia? Toda la familia. ¿Dónde estuvieron esos 20 y tantos días hoy? Bueno, estuvimos felizmente en la casa de Piura, que es una casa reforzada y muy buena, pero en ese momento en mi casa vivían alrededor de 20 familias. ¿20 familias? Sí, es que nuestras costureras, la gente pobre, que nos daban servicios personales, el mayordomo que teníamos en esa época, Eduardo, una persona maravillosa, la gente que trabajaba como empleadas del hogar, todos se quedaron sin casa, entonces traían a sus familias. ¿Cómo se abastecían para la comida, para esas cosas? Bueno, teníamos que hablar con la Fuerza Aérea para que a través de los Antonov pudieran traer comida desde Lima, azúcar no había, por supuesto, o sea, habían que prescindir de muchas cosas, ahí uno se da cuenta que puede vivir sin muchas cosas, ¿no? Y que puedes amoldarte, el ser humano es un animal de costumbre, puede amoldarse a vivir hasta en una lata. En una lata, claro. ¿Qué piensan hacer ahora? Bueno, hemos hecho una campaña, una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio de Piura, con el presidente Javier y con Susana Seminario, la gerente, para convocar a los empresarios piuranos y también decirles de que cualquier cantidad en efectivo que nosotros podamos pedir a través de esta campaña vamos a tener la sabiduría de gastar ese dinero en el propio Piura, en Tumbes y en Chiclayo para fomentar, aceitar la economía que también se va a ver afectada. Entonces, aquí no solamente estamos pensando en las personas más pobres, sino también en los micro, medianos y grandes empresarios piuranos que van a ser afectados. Estamos hablando de un universo de gente enorme, inmenso. ¿Cuánta gente? Bueno, calculamos que el primer mes se van a quedar entre Tumbes, Piura y Chiclayo aislados más de 70 mil personas. Y si esto sigue y continúa, porque lamentablemente no va a ser un niño de un mes ni de dos meses, sino un niño global o un mega niño, estaríamos hablando de que pueda quedarse posiblemente más de 150 mil personas aisladas. De ahí el 10% tienen una gran posibilidad de fallecer, ya sea por accidentes, ahogamientos, cuando la gente pasa, luego también por enfermedades, por falta de comida, por cólera, porque no hay cómo hervir el agua, ni siquiera el agua se puede hervir porque no hay troncos secos. Claro, combustible, etcétera. Ahora, es muy difícil llegar a toda esa gente, es gente aislada justamente como tú dices, la logística que se requiere para eso es enorme. Claro, pero por eso la idea es por lo menos mitigar, no lo vamos a solucionar, nosotros no somos todopoderosos, ni somos hadas madrinas, pero vamos a mitigar y que se mueran menos personas, lamentablemente. Definitivamente ahorita nomás con el dengue se han muerto 200 personas, y eso es lo que también queda. Entonces vamos a prevenir este tipo de enfermedades, y con estas casas, tambo, por ejemplo, en Morropón, que es un sitio donde se aísla completamente a la semana, tengo un amigo que ya me prestó su casa, y su casa va a ser este centro de operaciones. Bueno, la Textil Piura, Carrecho, nos está dando ese sitio, lo estamos acomodando, Cementos Capacasmayo nos va a ayudar, que están ahí para acomodar las oficinas, que todo esté bien, que haya seguridad, porque estamos hablando de recibir toneladas de toneladas de comida, de agua. ¿Comida aérea? Medicina, bueno, nosotros tenemos una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas, pero también tenemos una alianza estratégica con LAN, o sea, ahorita yo tengo 10 toneladas para trasladar a Piura, sin costo alguno, a cambio de certificado. No, no tengo las toneladas, tengo el espacio. El espacio para poner las toneladas. Así que convoco a todos los empresarios que quieran donar productos, por favor, de todo tipo, índole, porque la gente normalmente se queda sin casa, con la ropa puesta, y no tiene absolutamente nada. Todo a cambio de certificados de donación, porque nosotros somos perceptores de donaciones. ¿Cómo hacen para alimentar a todo ese universo enorme de damnificados? Bueno, se empiezan a hacer ollas comunes, cocinas populares, como se hicieron en el 2017, de que tú veías que, por ejemplo, 3.000 personas se quedaron aisladas en un espacio donde alrededor había agua, ahí sí teníamos que llegar en helicóptero, no había cómo, y es más, tú sabes que hay ciertos protocolos para esto, porque tú no es que llegas y bajas con el helicóptero y tienes tus cajas grandes, ahí empiezas a repartir porque la gente está enloquecida de escuchar a sus hijos gritando por agua y por comida. Entonces el protocolo es que baje el helicóptero, uno salta del helicóptero y trata de comunicarse con estas personas enseguecidas por la tragedia y hacerlos entender de que si no se comportan y se alejan del helicóptero, no puede bajar el helicóptero a entregar los paquetes de comida. Y digo paquetes porque la norma o la lógica o el sentido común es que uno puede hacer paquetes de 5 a 8 kilos para que inclusive, como en Ica, habían niños huérfanos de 5 o 6 años, puedan cargar y en la bolsa esté todo lo necesario para que sobrevivan por varios días hasta que llegue más ayuda. Y estoy hablando de comida que se pueda comer ahí sin cocinar, estamos hablando de ropa para que se puedan proteger y que no les dé una neumonía o estén mojados todo el día o impermeables o mosquiteros o lo que sea. O sea, aquí es lo que sea. Todo será bienvenido y lo que quiero es difundir esta campaña a través de tu programa, te lo agradezco y sobre todo quiero convocar a todo al que realmente se sienta peruano de bien a hacer un video de 30 o 40 segundos que diga lo siguiente, me auno a la campaña de Tierra y Ser o a Cachay que significa guardar, porque la ayuda eficiente es la ayuda que llega a tiempo. Lamentablemente no podemos dejar a nuestros norteños, a nuestros peruanos, tumbecinos, puraños, chiclayanos, aislados, sin agua, sin medicina y sin comida. Así que por favor, ayúdenos a poder ayudar, hagan su video. No me interesa si eres famoso, si eres influencer, futbolista, actor, actriz, cantante o una persona común y corriente como yo, de a pie, por favor. Ya tengo alrededor de como 50 videos, quisiera tener mil para lanzar esta campaña y que se den cuenta que todos los peruanos somos solidarios, somos peruanos de bien, en su mayoría. Me estoy acordando, ahora que tú hablabas, estabas dando esta consigna, me parece muy asaltada, las escenas de la gente trepada en los techos y que tienes que llegar con unos botes por agua, etc. Está aterrador. Sí, es terrible. ¿Y el agua? El agua, o sea, se mezcla con el desagüe, o sea, no hay agua que tomar, ¿me entiendes? Entonces tenemos que llevar agua y no podemos servirla porque la mayoría de la gente pobre, lamentablemente hierve el agua con leña y en ese momento no hay leña. Entonces ya te imaginas, cuando yo bajaba con el helicóptero, era como que venía, pues, ¿no? Los salvadores, hemos recorrido, por ejemplo, con Carla durante 22 días, todo Piura, ¿no? Parte Chiclayo. En el desierto, inclusive, hemos sacado niñas dando a luz, gente de la tercera edad con vómitos y diarreas, no sabes, o sea, todo lo que se ve. Sinceramente, nos miran como que llega el cielo, porque además tener a un niño prendido de ti diciendo, papá, quiero tomar agua tres días, quiero comer, ¿me entiendes? Tengo hambre, tengo hambre, pero al final ellos entienden y te hacen caso. ¿Tú te imaginas moderar a 3.000 personas con esta angustia y esta vivencia? O sea, uno tiene que tener cierta fortaleza y hablar siempre con la verdad y decirles, mira, la comida está ahí. Si tú no me permites hacer los protocolos que yo tengo que hacer, no te voy a dar la comida y tu gente se va a morir. A veces se pelean conmigo y me dicen, grosería y media, yo igual, le digo, yo podría estar en mi cama. Te habrás encontrado con gente que quiere arrebatar las cosas. Sí, y por eso digo... Asaltar el helicóptero. Claro, hubo un, ¿te acuerdas? Unos chicos en un helicóptero que abrieron una caja, primero tú no puedes poner una caja para que la gente escoja. Terrible, eso fue terrible. Tienes que poner orden y tienes que ser castrense, casi militar de alguna manera. Sí, porque es el rostro del terror. Los niños que están mal aquí, los niños que están... Recuerda esa escena, líticamente. Así, y los pones con regla. Yo con mi megáfono los hago marchar a todos, no hay problema. Y el que no, y le digo, y el que fastidia como es último. Así les digo. Qué terrible desesperación. Así es, y me hacen caso. Menos mal. Si no, no les queda, porque si no, yo me trepo al helicóptero. Inclusive me han amenazado hasta de muerte. Me imagino que sí, pero si tú le tienes a un hijo que se muere de hambre... Sí, eso es lo que le digo, estás hablando tonterías delante de tu hija, no te da vergüenza que ella te esté mirando... Amenazas de muerte a cualquiera. Porque yo me voy a morir acá dentro de tres días, tú te mueres mañana, porque no has comido, ¿y tu hija qué? Entonces ya la gente empieza un poco a la buena y a la mala a entender que tienen que hacer lo que uno les dice. ¿Cuántos niños, Piura, nos has visto tú? ¿Qué, ahí? ¿Cuántas veces has visto el niño en Piura? Las lluvias en Piura. Tengo videos de miles de niños haciendo cola para tomar un sorbo de agua ese día antes de empezar a repartir la comida. Miles. Miles, pues. Miles. Y niños que hasta ahora no tienen colegios. Claro, hasta ahora no tienen. Hasta ahora no tienen casas, no ha habido ninguna. No quiero decir una grosería, discúlpame, pero la reconstrucción con cambios ha sido... Ha sido terrible. Terrible, y todavía seguimos enterándonos de que todavía siguen metiendo mano ahí, en este gobierno también. O sea, por favor, ¿dónde está la limpieza? O sea, si vas a limpiar, limpia bien. Estamos condenados. Yo por eso es que no hago política como mi hermana. Porque si no, yo sería una guerrillera, sinceramente. Por eso no hago política. Y lo digo muy sinceramente. O simplemente no somos hábiles para hacer las cosas. Hacer política social y hacer empresa ciudadana y ayudar a mi gente directamente, ¿no? Tengo, como te digo, un convenio con las Fuerzas Armadas, a quienes les agradezco en el alma, porque si no fuera por ellos, no podríamos llegar, ¿no? Como hemos llegado a más de 5 millones de familias en los últimos 8 años. Y también ahora, ¿no? Que vamos a hacer esta alianza con Hombro a Hombro. Y con la Fundación Oli, que también nos dan zapatos, nos dan comida. Muchas empresas y laboratorios nos dan vitaminas, ¿no? Con cierto margen de vencimiento, ¿no? Eso sí les pido. Si me van a regalar ropa, que esté en buen estado, porque la pobreza no se puede ofender. Y si me van a regalar comida o vitaminas o algunas medicinas que podamos repartir sin necesidad de permisos especiales, como las vitaminas, que tengan de 3 a 6 meses como fecha de vencimiento. Porque si no, es realmente un problema. Erika, gracias por la visita. Estamos en contacto. Nos avisas cualquier novedad para difundir. Gracias. Mira, yo quiero dar solamente el teléfono de la oficina, el 372-2648. Si ustedes tienen algo ahí guardado que no usan, regalen. Yo digo que hay que regalar, reciclar, reusar, reparar. Pero para ser un ecoguerrero social y ser un peruano sensible con el entorno, necesitamos donar, necesitamos una cultura de donación. Vamos a poner nuestros números de cuentas también. También pueden llamar al teléfono 99-830-8021 o comunicarse a través de nuestras redes sociales con la ONG Tierra y Ser o www.tierraycer.org. Súmate, por favor, a la campaña Huacachay, que significa guardar para tus hermanos del norte, porque la ayuda eficiente es la ayuda que llega a tiempo. Gracias, Chema. Erika, gracias por la visita. Vámonos rápidamente a una pausa y continuamos.